bienvenidos al canal Simonuca con Mosca en este canal van a encontrar temas relacionados con la pesca con mosca los llamados Simonuca con Mosca hola que tal bienvenidos a un nuevo capitulo del canal Simonuca con Mosca hoy dia estoy montando una GoPro en mi vehiculo lo que voy a hacer es empezar a hacer vlog si quiero ver si es que me resulta asi que ahora estoy en la estacion de servicio cerca de la salida de Calama voy a ir a Chibuchibu a hacer tiro al blanco siganme en este vlog de prueba bueno ya llegue a Chibuchibu Chibuchibu donde esta el letrero a la derecha estoy esperando un compañero de trabajo que vive aca pero trabaja en Calama pero al momento la cámara sigue bien como pueden ver aca la tapa de encina tenemos una cuerda por si se despegaba he andado a 100 km por hora este atilugio anda bastante bien me lo compre en Ebay es barato seguramente despues de este paseo haga un amigo eso es vamos a esperar entonces que llame mi colega voy a ir a buscar una pistola que me tiene se la preste y de ahi nos vamos a ir a disparar nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a ir a buscar la pistola donde mi colega en estos momentos voy camino cerca del Vado Salado he pasado Inca Coya a disparar a ver si es que alcanzo a agarrar los últimos rayos de luz antes de tener que volver vamos a ver vamos a ver el destino que pensaba venir es a orilla del rio Salado y ese lugar es especial porque el cerro atrapa los postones que se me vayan si es que no le achunto al blanco y ademas puedo disfrutar mirando el rio Salado voy a armar el cuento y sigo con el video log ahi estamos tengo todo listo y dispuesto voy a partir con el DCA Mercury calibre 4.5 el blanco lo tengo por acá 10 metros pero se desmayo hay un poquito de viento lo vamos a arreglar ahí debería quedar en picking no un blanco de competición pero lo voy a hacer para practicar ahí tengo la emisión y vamos a tirar rondas de 10 y después vamos a cambiar al calibre 5.5 en un 4.0 vamos a ver como me fue no me fue muy bien como pueden ver pero voy a ir a que sea el viento después de los primeros tiros para ver el tema del viento la teoría del viento lo que voy a hacer es pasar a un calibre 5.5 donde los botones son mas pesados y pueden combatir mejor el viento y 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